Hemos avanzado un buen rato con asfalto, estamos llegando quiero pensar a la cementera si lo alcanzan a ver a lo lejos, ya dejamos atrás el off road, que la verdad estuvo padre, chido, chidísimo acá tenemos una desviación, veamos hasta dónde nos va a llevar ahora pues sí, como pueden ver mi gente es la cementera, fortaleza miren, ahí dice, está hacia ese lado ok, pues nosotros vamos, vamos a ir a esa dirección ok, vamos a esa dirección pues avanzamos con dirección hacia la cementera, fortaleza vamos a partir acá adelante, si hay un poco de off road veamos como está estamos en el palmar, delegación del palmar vamos a ir a esa dirección vamos a ir a esa dirección pero aquí, aquí empieza el pedacillo de off-road vean la cementera, ya se alcanza a ver a lo lejos enorme la cementera fortaleza el pedacillo de off-road aquí salen y entran camiones con cemento hay que tener un poco cuidado ya cuando estemos acercándonos allí a las entradas de los camiones vamos a ver ya se alcanza a ver la cementera fortaleza y vean la nada más y ya vamos a entrar al asfalto también vean los camiones vean mi gente, los camiones, los trailers y la cementera vean 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 continuamos vean la cementera mi gente que chulada no 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 era de esperarse vamos a checar vamos a la dirección correcta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver